Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Uno de la casa, uno que representa la diáspora, la inquietud, todo lo que sucede para esos dominicanos, él está en Orlando donde viven los ricos pero él se encarga de monitorear a todo todo el dominicano donde quiera que se encuentre y las noticias que le afectan o le beneficia recibimos a Orlando desde el edificio, no me dijo el color de Credit Max, hay que buscar un color al señor Rafael Mato Buenos días muchachos, buenos días, no déjame decirte que realmente este es un edificio rojo pero me costó cambiar el color azul para que no haya situaciones ahí adversas ¿Qué tenemos don Rafael? Pues fíjense muchachos, ustedes saben que los estados aquí, muy buenos días ante todo, ustedes saben que los estados aquí tienen independencia en cuanto al sistema educativo de las escuelas, el sistema educativo público de las escuelas y los estados aquí tienen independencia uno de otro entonces en la ciudad de Nueva York está sucediendo algo muy particular que es que la comisión del estado, la comisión educativa del estado está impulsando mucho la tecnología que los niños estudien a través de las tabletas los famosos tablets y que los maestros sustituyan los libros por plataformas tecnológicas y electrónicas entonces un reciente estudio en una universidad de aquí del estado de Nueva York ha revelado que eso está haciendo que los estudiantes aprendan menos y que los maestros se conviertan en maestros más vagos porque es mucho más fácil para un maestro impartir clases así y es mucho más fácil también para el estudiante en cierto sentido pero ese estudio ha revelado que les está afectando el aspecto cognitivo de los estudiantes el aspecto cognitivo de una persona es la capacidad que tú tienes de aprender de poder resolver problemas y de retener información entonces esa parte se está viendo muy afectada en los estudiantes entonces hay personas que están a favor de eso pero hay personas que están en contra de eso porque dicen que eso está afectando mucho y que está haciendo que el estudiante sea no tan inteligente para resolver por ejemplo tipos de problemas matemáticos que lo está haciendo más en sentido sencillo el estudiante lo está haciendo más bruto entonces mi pregunta para ustedes es ¿ustedes creen que realmente no son las repúblicas dominicanas como el sistema si es con libros todavía? creo que ya todavía es con libros ¿verdad que sí? que no han sustituido si, vamos con libros y no dan entonces ¿qué pasa? eso ha tenido mucha contra de muchos padres porque los mismos médicos, los mismos psicólogos le han dicho a los padres mira, únanse todos contra esa propuesta entonces la pregunta mía para ustedes ¿ustedes creen que eso realmente está haciendo al maestro más vago? más holgazán para impartir clases Enrique Cuelli, ¿tú estás a favor o en contra de los libros? ¿o nos fuimos con educación digital tablet? no, yo totalmente para mí pueden ir de la mano lo vivimos en la pandemia muchos niños vía virtual estaban estudiando y fue una opción válida pero les daban libros pero les daban libros por ese motivo va de la mano para mí la tecnología y todavía un buen libro para la investigación yo pienso mucho en el proceso en el proceso de investigar algo no solamente de llegar al punto de que esta es la respuesta para el proceso de tú llegar a esa respuesta sea numérica sea alguna teoría de algo para mí es muy válido porque el muchacho para investigar para llegar a ese final de respuesta de resultado tú encuentras muchas cosas interesantes entonces cuando nada más tú vas al punto final ya resolví la fórmula o ya resolví la teoría para mí no es tan válido para mí el proceso es muy importante y todavía con los libros es válido eso Zoyla, ¿tú estás de acuerdo con la educación? ¿nos fuimos a tecnología limpia, tablet y virtual? ¿o tú eres de las abanderadas de los libros? yo entiendo que el uso de tecnología tiene que tener una restricción porque el joven estudiante establece un contacto a través de la tecnología y se sale del mundo entonces hay una necesidad de que este estudiante tenga un retorno al mundo análogo en el mundo análogo están las habilidades sociales en el mundo análogo está la interacción entonces para mí que pueda ser y pienso lo mismo que piensa Enrique que es necesario que estos jóvenes desarrollen un pensamiento crítico desarrollen una capacidad de cuestionar y si tú tienes todas las respuestas en un dispositivo si tú tienes todas las respuestas en una tableta pues tú no tienes que pensar tú no tienes que discutir donde se producen las discusiones es en el mundo análogo entonces yo estoy de acuerdo con que se hagan las dos cosas ¿tú sabes por qué me gustan más los libros? porque a veces le escribían las respuestas al lado atrás ¡Claro! 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 ¿Tecología o nos fuimos a la tradición de los libros? Yo confío en la equidad o sea en estar acorde con todo el tiempo va cambiando hay que actualizarse con temas tecnológicos pero un muchacho que escriba en una tablet no tiene buena caligrafía no tiene buena ortografía no tiene buena retentiva no hay que comprarle lápiz y entonces con que uno le da al muchacho si se equivoca si no tiene el libro la tablet se rompe entonces es mejor un poquito de cada cosa sin olvidar las barras espérate soy la hay verdad que soy la hasta aquí a los muchachos no se les da golpe exacto ¡Cuidado! Yo entiendo que eso debe ser como los hijos de latinos que viven en Estados Unidos que estudian inglés en el colegio y en español y en la casa le hablan en español combinación porque no podemos estar de espaldas a la tecnología yo entiendo que la enseñanza debe ser análoga libro mascota palpable pizarrón frustración 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 porque no sé cómo se hace cómo se vive y claro que sí claro que sí y una ayuda tecnológica no está de más porque por ejemplo yo tenía que ir a la biblioteca a hacer un trabajo tú lo tienes en tu casa en la tablet en la computadora y llevarte todos los libros para tu casa y sacarle copias y sacarle copias y sacarle copias con una cantidad de enciclopedia de este tamaño entonces yo creo que debe ser una combinación de ambas cosas porque si usamos toda la tecnología atención profesor que me estás viendo hasta ti te van a cambiar ya lo sé hasta ti te doy sí pero piensa en el profesor también hoy los profesores que tienen un libro que está escrito por ellos mismos y lo vende la esposa en una librería claro y ella es la dueña de la imprenta y tú te mandas a sacar copias a esa imprenta pero también tú sabes que eso implica un reto para el profesor el profesor tiene que mantenerse actualizado total completa y permanentemente ok el profesor tiene que mantenerse actualizado ahí justamente iba a mi comentario yo siento que cada contexto trae sus problemas y trae sus temas para sobrepasar un estudiante que antes solo utilizaba libros iba a la librería caminaba muy bien tiene destrezas que sí son válidas pero un estudiante también que maneja la tecnología que necesita investigar más que es tecnológico se necesita también en estos tiempos y no se le puede dar la espalda a lo que se necesita en estos tiempos entonces yo siento que se puede hacer una perfecta combinación pero yo soy muy pro a la tecnología porque es un tema de responsabilidad pero fíjate una cosa todos estamos de acuerdo en que haya una combinación digaíto todos estamos de acuerdo en que haya una combinación o sea cuando les dejo la invitación perdona Mirina les dejo la invitación abierta a que ustedes investiguen cuál es el beneficio de la conexión de tu cerebro con la mano mientras tú haces escritura manual busca cuál es la combinación yo iba a terminar el comentario diciendo que es un tema de responsabilidad en estos momentos hay tablets donde con el lápiz tú escribes y haces el ejercicio de escribir en la tablet también es un tema de responsabilidad de que el niño o niña entienda que tiene una responsabilidad de aprender de usar la tablet y la tecnología como debe usarla etcétera o sea que el que no es responsable con los libros tampoco va a ser responsable con la tecnología don Rafael ya usted escuchó nuestra opinión y nosotros ahora queremos escuchar la suya y usted usted está de acuerdo análogo usted está de acuerdo con la tecnología dígame usted bueno pues fíjese antes que tú un saludo soy la luna no he tenido la oportunidad de conocer mi próximo viaje a Orlando espero que lo podamos conocer aquí tenemos un estudio para usted soy la luna soy con frecuencia Orlando que le digo por con frecuencia Orlando mi mejor amiga vive en Orlando y porque ella no viene tú tienes que ir porque no viene porque yo voy dime porque tengo con que comprar un ticket compro un ticket y voy y tengo visa sobre todo tengo visa pues fíjese muchachos bueno pues un abrazo pues fíjese muchachos yo estoy de acuerdo con ustedes y al ministerio de educación de Nueva York sepa que el mañanero completo está en desacuerdo con esa medida con el que ustedes están implementando mucho decir de mi parte pues yo también estoy de acuerdo con ustedes en esa parte así que ya saben Dios me lo bendiga muchachos y que tengan un buen día este es el segmento de la DIAZ por este segmento estuvo muy bueno hoy y es un segmento que se ha hecho para ustedes los dominicanos ausentes especialmente de la comunidad de los Estados Unidos porque son muy parte muy importante de este programa El Mañanero Don Rafael háblanos un poquito de Credit Max Bueno pues fíjate Credit Max tú sabes que somos una empresa que ya tenemos más de 20 años de experiencia y estamos especializados en la reparación de crédito aquí en los Estados Unidos te reparamos el crédito de 30 a 60 días totalmente garantizados basados en la ley que se llama Fair Credit Reporting Act no solamente eso sino que tú tienes una casa si tú tienes una casa ustedes saben que la economía está un poquito dura aquí en los Estados Unidos hay una ley para protegerte de que tú no pierdas tu hogar esa ley se llama Making Home Affordable cuando tú tienes problemas para hacer el pago de tu hipoteca nosotros basado en esa ley te podemos conseguir hasta 12 meses escúchame bien hasta 12 meses sin hacer el pago de tu hipoteca y al final te vamos a conseguir una modificación a ese préstamo con una reducción de tu pago mensual solamente tienes que llamarnos para reparar tu crédito salvar tu hogar al 646-828-6000 646-828-6000 646-828-6000 Dios me lo bendiga muchachos y que tengan muy buen día un abrazo grande don Rafael Matos el cirujano del crédito 12 años siendo tu primera risa aniversario mañanero 12 años dueños de tus mañanas los moda